Seguro que no hay paraíso. Adelante, vamos, Casino. Aquí están los pleneros del Casino. Aquí está la horrequista del vacilón. Y que se diga como Casino no hay dos. Me quiso, me puso a cantar en clave con mi sabor hasta yo me erizo. Luego a mi gente yo traigo plena bailando plena papá me hizo. Bailando plena me elevo al cielo porque sin plena no hay paraíso. No hay paraíso, ¿no? Sin plena no hay paraíso. Y si no hay clave pues el mundo es preciso. Sin plena no hay paraíso. Cuando, cuando la radio yo escucho plena yo me emociono y hasta me erizo. Y para encender la fiesta yo espero el punto preciso. Mi plena está en to... Y el chino también en suizo. Que Dios bendiga la plena. Sin plena no hay paraíso. No, 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 no hay paraíso. No hay paraíso, no hay. Sin plena no hay paraíso. No, 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 que va que no hay paraíso. ¿Y por qué? Sin plena no hay paraíso. Bailando plena casi no me hizo. Sin plena no hay paraíso. Mi madrina es la salsa, mi padrino es el ritmo. Sin plena no hay paraíso. Rumba, 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 con rumba fue mi bautizo. Sin plena no hay paraíso. Es que yo la canto desde jovencito, mamá. Sin plena no hay paraíso. Y con casino sigo en lo mismo. Sin plena no hay paraíso. Paraíso no hay. Paraíso no hay. Sin plena no hay paraíso. Por Dios, qué sabor. Ahí nomás. Esto va para mi señora. Y para mis angelitos. ¡Sus! ¿Están gozando o no están gozando? Ahí voy, eh. La baila en chino, también en suizo. Sin plena no hay paraíso. Mi madrina es la salsa, mi padrino es el ritmo. Sin plena no hay paraíso. Rumba, 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 con rumba fue mi bautizo. Sin plena no hay paraíso. Esto es internacional, mundial y me encanta. Sin plena no hay paraíso. Otra vez, a ver. ¡Vamos! ¿Cómo casino? No hay dos. La baila en chino, también en suizo. Sin plena no hay paraíso. Mi madrina es la salsa, mi padrino es el ritmo. Sin plena no hay paraíso. Rumba, 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 con rumba fue mi bautizo. Sin plena no hay paraíso. Es que yo la canto de mi jovencito, mamá. Sin plena no hay paraíso. ¡Arranca! Esto es Casino para ti, ¿ok? ¡Vamos! Gracias.